Yo, en pleno menemismo, entre todas las desgracias que teníamos, un día me enteré que tenía hepatitis C. Ese día fue el día que perdió el Frente Sandinista en Nicaragua. Se había, en esa semana, liberaron la fragata. ¿Quién nos iba a decir entonces? También en esa semana había, la María Julia Alzevaray ha mandado las tropas cuando se intervino y cuando se privatizaron las empresas públicas. Y yo me enteré que tenía el virus de la hepatitis C. Por eso siempre, en estos días, en estos meses, a los compañeros con los que hablaba y en mi vida, estaba convencida que... Hay una relación muy grande. Para salir adelante uno tiene que resistir, apostar a la vida y no abandonar esa convicción. En el menemismo me enfermé. Y me enfermé antes porque a mí me tuvieron que hacer una transfusión cuando en la época de los milicos, los docentes de la provincia de Buenos Aires, suplentes, no teníamos obra social. Y me hicieron una transfusión casi trucha. Y ahí me infectaron con la hepatitis C. O sea que todo, como dirían, no sé, 7, 8, tiene que ver con todo. Y ahora, y ahora con nuestro gobierno, además de la energía que uno tiene, se está ya casi seguro que por medio de las investigaciones científicas sea reversible, porque hay 100 pruebas hechas con personas con cirrosis como yo por hepatitis C, sin necesidad de llegar al trasplante, pero que revirtió el virus en sangre. Por lo tanto, me enfermé. Yo me animo como el país y me refiero con nuestro gobierno ahora. Así que me parece que me estoy inspirando. Y todo lo que pasa también tiene una recompensa, reparación política y personal, porque es muy fuerte todo lo que pasamos en esa época, los que nos salvamos de la vida. Bueno, por esto yo les quiero decir algo que me parece muy importante, cuando recién, muy importante por lo siguiente. Yo soy bonaerense, soy del humus bonaerense de la provincia de Buenos Aires. A veces siento mucha tensión, se los digo sinceramente, ustedes saben que me ha pasado, porque a veces me parece que hasta se tenía miedo al principio de ser kirchnerista por una cuestión de estatus, por una cuestión de tener miedo a equivocarse, porque muchas veces pasó. Y entonces en los momentos estos difíciles que yo estaba viviendo con salud, pero que tenía una misión muy importante, yo la te tomé así, que peradeó Néstor Kirchner el día que estuvo en Parque Centenario. Los que vieron la película deben haber visto una foto. Perdón, parciales, vieron que no conozco la capital. Es así. Cuando lo abrazamos, después de partir de la elección, me tocó la cabeza y me dijo, te va a llamar mi hermana. Así, no criticás más ni a los ministros de educación que pongo yo, ni al sindicato que vos fuiste parte de su creación. Por cosas que yo le decía, sigan poniendo plata en la educación. Los maestros se van a plantar, van a hacer paro y van a putear. Yo conozco la clase media. Así no es. Hay que llegar a transformar la educación cambiando la forma de enseñanza, volviendo a aliarse con el pueblo, mostrar otra forma. Hoy hay una oportunidad. Si no hacen eso con la guita sola, no se resuelve. Y así linchaba, linchaba cada vez que lo veía. No puedo dejar de reconocer eso. Porque saben que acá están varias compañeras que han trabajado conmigo, dos o tres, de las cientos que estaban. Había que hacer un proyecto y una demostración que era posible esto, no las palabras nada más. Tampoco se resolvía por formas reivindicativas. La cantidad de personas que no terminaron la primaria, la secundaria sobre todo siendo obligatoria en los últimos años. En la Argentina hoy, en este momento, hay 130.000 boroidenses terminando la secundaria. Y lo empezamos una semana antes que no estén muy bien. Que habían venido tres o cuatro compañeros al lanzamiento que se hizo, que lo hizo Cristina. Eran 15.000 anotados en ese momento. Porque no es como algunos creen y repiten en los medios de algunos docentes incluso, de algunas personas. Que es el que no terminó una materia. Están haciendo las 30 materias de la secundaria. Y esto lo organizamos y lo pudimos hacer con docentes que quisieron anotarse para esta experiencia y no con el listado que llega cualquiera a hacer cualquier cosa. Esta es la diferencia central. Por eso tuvimos tensiones con los docentes, con el sistema educativo. Porque transformar las cosas. Es decir, hicimos lo mismo que Chávez. Nada más que adentro del sistema para que se les diera la acreditación. Y esto es tensionar el sistema educativo. Ahora, no es que el pueblo no quería estudiar. Y justamente los primeros que empezaron, 600, terminaron la secundaria este año. Y se los premió y estuvimos en Chapalmalá. Y para terminar les voy a contar porque todo esto es lo que veo que no se alcanza a ver, pero mejor que no se olvide. Si esto se sabía que lo íbamos a hacer, no se iba a volver roto. Bueno, así que era una cuestión que a lo mejor no tenía la calidad que tenía que tener. Ahora ya está. Lo va a defender la gente donde quiera formar. Porque para el año que viene esta pensada, ya están anotadas previsiblemente, solo en la provincia de Buenos Aires, lo vamos a hacer en todo el país, 300.000 personas. 300.000. ¿Tienen que? En 100 distritos de la provincia de Buenos Aires. 100 distritos. Empezamos con 10. Hay 134 en 100. Esto es organización popular. Esto es organización popular. Porque esos docentes y esos alumnos no son los pobres que, qué sé yo, pobres, como si fuese... Eso me indignan cuando se plantea que se le tiene que dar educación a los que no tienen como si nosotros no tendríamos nada que aprender de ellos. Es impresionante. Educación popular es en serio. En serio. Con la pedagogía de Pablo Freire y de otros, que significa que todos enseñamos, pero también todos aprendemos. Que los saberes del pueblo, mil veces son muy superiores a 40 escrituras. Y que ellos son docentes, que lo dicen, que lo dicen porque lo viven en esa enseñanza, en un barrio, en el medio de lugares viejísimos. Cuando están esperándolo al docente, al profesor, al compañero, que lo acompañan porque es tarde, porque lo cuidan. Y que además, ellos mismos dicen, los compañeros hoy me dicen, mira María, dejé tantas horas porque hacía mucho tiempo que nadie quería... No me estaban esperando con el amor, la necesidad y el cariño que hoy me están... Vuelvo a encontrarle sentido a mi profesión, porque el problema no es solo una reparación económica. Es el sentido que tiene un educador o no en un momento de un gobierno popular. En Chapal, Malar, una de las compañeras que terminó... No sé si hace mucho que no van. Se están cada vez usando más para actividades. Fuimos al lugar donde explican la historia. Y una mujer se... De un grito una de las compañeras. No lo puedo creer, no. Es mi papá. Una de las fotos de los obreros, por cuesta, como se esfrombió a Martínez de O. Me aplaudían, se imaginan. Este, bueno. Y dice, yo desde chica me cansaba mi papá contando el peronismo y que él había edificado ahí. Y ese, ese es mi papá. Entonces, a partir de ahí, bueno, como siempre, es la historia. La historia, la historia que se va juntando. Y dos viejitos de 80 años salteños, esto es lo que está pasando en la Argentina, es que fueron 80 kilómetros hasta el micro que los llevaba a Chapal, Malar. No lo podíamos creer. ¿Y por qué no lo han explicado? Teníamos miedo de decir que vivíamos lejos, que a lo mejor no nos traían 80 años para conocer más, y estaban ahí. Y el lugar de Chapal, Malar, el lugar primero y dos, es hermoso, son los lugares más lindos que ahí quedaron. Y ahí van los jubilados. Esto es lo que decía Sorín y lo que decía Ricardo. La cantidad de cosas que el pueblo organiza, la creatividad en la música, en la cantidad de aspectos en este sentido, es inmensa. No es solamente leer el diario. Gracias, estoy contenta.